La de Cataluña, la de Cataluña, la de Cataluña, la de Cataluña. Mira, los constitucionalistas. Ya que han empezado los movimientos, ¿sabes? Pero es igual. Mira que bien afectan los resultados. Se pueden ver la manera de artistas que hay. ¡Cantos, santos, 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 santos. Esto es que es la universidad. La primera para mí. No es para pegarle a ese, de la roja. Con la ciudad. Yo he puesto polla. y esta es la estrella de la república de andalucía